Mi reto de hoy es subir a esta montaña ¿Veis la montaña? La más grande es la montaña roja y luego allá al fondo hay otra más pequeñita que se llama montaña del Bocinegro Yo quiero subirla grande, si veo que me flaquean las fuerzas me quedaré en la del Bocinegro Allí también se ve un atardecer estupendo y también al otro lado está la playa de la Tejita que ya os la enseñé el otro día y ya os lo expliqué y espero poder grabar el atardecer, espero llegar a tiempo y no desfallecer y si no siempre nos quedará la del pelotón de los vagos, que es la de allí Vamos allá, a ver qué tal se nos da Muévete, por salud, muévete, haz lo que quieras, camina, corre, haz yoga pero hay que moverse, amigos, que vivimos una vida muy sedentaria Vamos a ello Poquito a poco voy llegando Voy llegando, no es tan lejos como parece, en verdad Para patosos y poco deportistas como yo es una ruta que se puede hacer fácil Mirad, está cerquita ya Es una ruta que está marcada por las piedras a los lados del camino Como veis no tiene pérdida Hay muchas más rutas a otras zonas y están perfectamente marcadas No hay ningún problema Es fácil llegar Ya casi estoy llegando No sé si me habré alejado un poco del camino marcado Porque la verdad que estoy patinando un poquito con las piedras Pero sí que es cierto que merece la pena Me queda muy poquito para llegar a la cumbre Y las vistas son preciosas Vamos, un último esfuerzo Conseguido Bueno, aquí detrás está la playa de la Tejita Estamos viendo el otro lado de la montaña roja Ahí enfrente está el Médano De donde venimos Aquí el punto más alto Ahí el océano Atlántico Y la playa de la Tejita Todo esto que hay aquí detrás mío Eso de por ahí Y hay un montón Son cultivos de plátano Son extensos, muy extensos Y ahí es donde se cultiva el plátano El asunto es que ahora hay que bajar Eso ya no tiene tanta gracia Pero bueno Espero que me dé tiempo a darme un bañito Y que no se me haga de noche Yo creo que no Que hay bastante luz todavía Espero que os haya gustado La subida a la montaña roja Yo creo que tearna a la part. ¿Qué engañan sujeto? ¿Qué engañan sujeto? Yo creo que 20-i Ya creo que es lo mejor